Ok, entonces voy a coger otra vez esto, vale, vamos a reposarlo bajo y ver si con manejo de estado en Compose que en realidad, no sé si lo tengo ya por ahí, vamos a ver, nada, clono de nuevo Project from version control Vale, ahí estamos A ver, aquí teníamos screens, ejemplos varios, ejemplos cero, ya no me acuerdo, vamos a ver Vamos a repasar algunos de ellos, entonces, estos eran lo más sencillo de botones, por ejemplo, en onclick, aquí tenemos una lambda, ¿no? Le asignamos el evento de que cuando se hace click se incrementa la cuenta, sin más Este onclick de qué tipo es, vemos la documentación, es una lambda que no recibe parámetros, por lo que decíamos antes, un botón no tiene más información que pasarnos El caso del checkbox, aquí no lo tenemos porque está la shopping list, que ya lo habíamos comentado, puedo añadir algún ejemplo Aquí son también con button, misma historia, simplemente es como incrementamos este cuenta El remember save, todos estos son lo mismo, porque todos son con un click y es el uso del remember saveable más bien, pero no hay mayor historia Y aquí ya se estoy hoisting, vale, el paso de esta lambda de aquí, que es la que va a incrementar esta variable, que es visible desde aquí Y que aquí se va a recibir como un parámetro onincrement Aquí ya no decimos onclick, pero que tenemos una acción asignada cuando se incrementa, cuando el pulsa es incrementar, sigue siendo un click Al final va a un click, todos estos por eso no reciben parámetros Porque son acciones, porque lo único que tenemos es onclick, que es la información de que ha sucedido ese evento Pero ese evento no conlleva otra información de un valor Sin embargo, me parece, a ver el 2 si tenía algo Este ya tenía otra historia, ah no, esta es la misma historia, aquí simplemente voy modificando una línea Bueno, no, esto nos va a liar más, vamos a pasar al 3 El 3, vale, el 3 si que tenía más historia De hecho voy a irlo ejecutando mientras En el 3 tenemos una variable de texto aquí Pero lo que nos interesa ahora estamos centrados en el tema de pasar las landas Aquí está lo que hablábamos, el text field Vale, el text field tiene un valor que es un texto Y un onvalue change, pero que aquí ya me dice que recibe un it de tipo string Si dejo el cursor encima, vemos que es una landa que recibe un string Esto es lo que quiero que veamos claro Es por lo que decíamos antes O sea, se entiende el tema de El button no puede recibir nada porque no hay una información nueva El oncheck change de un checkbox Recibe si el nuevo valor es true o false Entonces recibe un boolean El texto, cuando yo cambio el valor inicial Y pongo una letra nueva Yo tengo que notificar ese cambio a otro sitio Ese nuevo texto, esa información nueva que tengo El hecho de que yo he pulsado la S Dispara dos eventos Que el valor ha cambiado Es la información que lanza el evento Y luego, pero ese evento se lanza con una información nueva Que es, ¿y qué pone ahora? No es lo mismo que yo haya pulsado la S Y ahora ponga olas Que que haya pulsado la A y ponga o la A Entonces, esa información yo la necesitaré Cuando en el futuro se ejecute la landa que está asociada al evento ¿Entendemos? Eso es lo que tenemos que identificar, claro De por qué unas veces se recibe un parámetro u otro Y sobre todo cuando somos nosotros el que definimos Si en mi función se va a recibir una landa Que tiene que recibir algo o no Pues va a depender de esto De a dónde se la estoy pasando ¿Se la estoy pasando algo que va a recibir información nueva o no? Vale Esto ya digo En uno de los últimos vídeos que subí Creo que tres atrás Uno de repaso Con el ejercicio de Yo creo que era también con Shopping List Volví a darle vueltas a lo del check El check change Y ahí es donde Porque el check change No sé si recordáis Sí De primera está definido para recibir el boolean Pero yo lo puedo ignorar Recordamos que lo hablamos Yo puedo ignorar ese boolean que recibe Porque yo ya sé que ese boolean que recibe Va a ser el inverso del que tenía antes Y por eso Volvemos a verlo si no Abro ahora otra vez De feito Voy a ir abriendo Porque creo Este está Debe ser esta que tenía aberta Ya no sé si teño tonta Shopping List Ni Windows Vale Esto Estamos en el ejemplo 3 Ejemplo 3 Versión básica Sin State Hoisting Eso No dejéis de repasar estos Que están aquí Bueno estos son los de Los de enero ya Lo entonces Vueltitas atrás a veces vienen bien Está bien pelearse con lo nuevo Y tal Pero que queden claros los fundamentos Cuando tenemos lío con ello Entonces aquí ¿Qué es la historia? Yo recibo un text El text inicial Lo he definido aquí Como una variable de estado Claro aquí ya se juntan más cosas No solo es el paso del anda Es el paso del anda De una variable De estado Que estoy Recordando Vamos a intentar entender Todo esto Bien Entonces El valor por defecto Es El string vacío Por eso yo Cuando inicio Aquí me sale un string vacío Bien Este value Es igual al texto Al string vacío Y queda asignado Un evento La función ya se ha ejecutado Por eso me ha pintado Un text fill ¿No? Y un text debajo Y el text Y las dos Ambas reciben text Y me muestran Un text que por haberse El string vacío Bien Nada más El modifier este Solo para colearear Para dar Bueno Para dar Decorar Más en concreto Pero aquí Si que me queda asignado Un evento Porque esto de aquí Tiene la posibilidad De que yo haga esto Yo escribo una letra Entonces acaba de dispararse La lambda Que ya quedó asignada En el pasado ¿No? Que es esta Que está aquí Este bloque de ejecución Y este bloque Recibe como entrada Un it que es en el string Y lo asigna a text Text acaba de cambiar Este text está declarado aquí Acaba de modificarse Esto ya no vale esto Ahora vale esto Pero esto lo hace él Esto ya quedó programado Que funcionase así En el futuro ¿No? Ahí precisamente En el it Dos puntos string Podrías hacer lo que Estabas haciendo antes aquí Para enseñarlo más visualmente Que va a poner el nombre El nombre Sí, sí, claro Y pasárselo al guarder El it Yo puedo poner esto De hecho debería dar Efectivamente Ahora it ya no sabe lo que es Una vez le das un nombre Tienes que usar ese nombre It es solo El valor por defecto Cuando no hay un nombre Esta es la misma historia Esto va a funcionar igual Entonces Ahora un value change Se acaba de disparar Pero recordemos Esto ha quedado Preprogramado de antes O sea Este código se ejecutó Cuando yo le di al play Ahora mismo ¿Por qué está haciendo Cosas dinámicamente? Porque esto ya quedó Es un código Que quedó ya Para ejecutarse en el futuro Ante eventos Se dispara este código Cuando sucede el evento ¿Cuándo sucede? Cuando yo pulso Un nuevo texto De nuevo Vuelvo a pulsar Ahora escribo otra letra Cuando escribo otra letra AB Es el nuevo texto Que hay dentro de un value change La lambda Es la acción Que se ha disparado Porque el valor acaba de cambiar Antes era A Ahora es AB Se dispara el evento De que ha habido un cambio Y entonces se ejecuta El contenido Cuando se ejecuta El contenido El parámetro de entrada De esta acción Que yo he dejado Programada He dicho que se llama New text New text va a valer El nuevo valor AB Y hago con él Lo que quiera Yo aquí podría hacer Un log de Un log info De debug De New text Por ejemplo Puedo hacer esto también Esto es con mayúsculas ¿No? Bien Puedo hacer Bueno De hecho ya hago Que lo escribo aquí A ver Aquí hay una diferencia Esto es código imperativo Y esto es declarativo ¿Por qué? Porque esta asignación Queda hecha desde antes Por eso necesito Un texto Un Un contenido externo ¿No? Este text Aquí no hago uso De este text No sé si lo estoy liando más Estoy metiendo un contenido Encepto más Demasiado rápido Vamos a Que estábamos muy De repaso básico Voy a volver a ejecutar esto Y podemos ver el log De cada vez Y así vemos Cuando se dispara El evento Vamos a ejecutar de nuevo Bien Me vengo al log cat Voy a filtrar Por el primer Estas dos líneas Que son las de filtrado De los mensajes Lo que pasa es que Dos líneas se ve Que se usa mucho Voy a ponerle tres Porque aquí hay muchas Las que llevan dos líneas Vale A ver ahora Y ahora no hay tanta información Vamos a ejemplo tres Versión básica Escribo A Y vemos que Me ha saltado aquí Los tres guiones Vale Que me pintan A Porque New Text Ahora es A Cuando escribo otra A Vale El New Text Cambia A A A Vamos viendo como De cada vez Cada vez que yo hago una acción Se ejecuta El texto El El evento Que quedó asignado Lo tenemos claro Y vemos como New Text Es cada vez Un valor distinto Se ejecuta todo este bloque Todo esto es el contenido De la función Si esto lo vemos Análogo a como veíamos Otras funciones En el pasado Esto es lo mismo O sea Todo este bloque de aquí Es como si dijéramos Una función Que recibe Un parámetro New Text De tipo String Y que Al ejecutarla Ejecuta Todo esto Solo que todo esto Esta función Le asignamos un nombre Que es Bueno en este caso No le asignamos ningún nombre Esta función La pasamos directamente Como parámetro Esto Esto que acabo Ponen azul Es como lo empaquetamos Y lo mandamos Como si empaquetásemos Un objeto Ahora podemos pasar Eso Una función como objeto Bien Entonces Pasamos esa función Para aquí Recibimos esa función Volvemos a lo de antes Cada vez que yo Y ahora es donde viene Un paso más Que es ¿Por qué usamos Una variable externa? ¿Por qué no una variable Sin más? ¿Por qué Se ejecuta esta landa Pero esta landa ¿Por qué actúa Sobre esta variable Que está aquí? Porque necesitamos Una variable Con la API de estado Esto es lo que Nos oculta con POS ¿Por qué? Si fuera una variable Sin más Si yo pongo VARTEX Igual a esto Y me salto Todo lo del Mutable state Y el remember savable ¿Qué pasaría? ¿Alguna idea? Cambiaría la variable Me refiero No aparecería reflejado En el campo de texto No aparecería reflejado Ni en este Ni en este Ninguno de ellos ¿No? Porque ahora mismo Como mínimo En el amarillo No Pero en el de arriba No En ninguno de los dos ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? Porque no está Más bien Más bien A ver La variable Cambiaría de valor Si tú haces un Debook O tú printeas Esa variable Text La variable está Cambiando de valor Lo que pasa es que Si yo no uso Mutable state of O alguna API similar Fijémonos que esta API Mutable state of Esta librería Pertenece a las librerías De Compose Todo esto específico De Compose Lo que hace es que Esta API está pensada Para Ya tiene automáticamente Dentro Unos métodos Es que Cuando el valor Se modifica Notifica a Compose Y le dice Acaba de cambiar El estado Y cuando cambia El estado ¿Qué tiene que hacer Compose? Recomponer Entonces Automáticamente El aspecto visual Se recompone Con el nuevo estado Por eso necesitamos Usar alguna API De estado ¿Si? Bien Correcto Entonces Lo que estamos haciendo De primeras Y ahí es la diferencia De Aquí tenemos simplemente Un código Que se ejecuta Pues en el momento Que se dispara la acción En orden Aquí son una serie De sentencias Vale Esto es código imperativo Desde el momento Que metemos el log C Este pequeño bloque Bien Pero el hecho De que en este texto De aquí Va a aparecer este texto Quiero decir Aquí no se está disparando Ninguna lambda En el futuro Esto simplemente quedó Declarado Desde el principio ¿No? Quedó que en esta caja De texto En la segunda El contenido Va a ser el mismo texto Que es la variable común Fijaos la diferencia Aquí Que es lo que nos confunde A veces Eso es programación declarativa Yo le estoy diciendo En el texto Va esta variable Esa variable Es algo que va a modificarse En el futuro Pero yo no le estoy asignando Una lambda Que le diga al texto Cada vez que cambies Cada vez que haya un cambio Autentícate Eso está hecho por debajo Yo solo declaro El valor del texto Es esta variable Y esta variable es mutable Ya tú reaccionarás A sus cambios Automáticamente Vale Esa es la diferencia Con este log de aquí arriba Bien Entonces Bueno Más vueltas Ya no sé Esta lambda Es la acción Que queda asignada Al value change Sabemos que tiene que recibir Un string Porque es la nueva información Que tenemos Y sabemos que Esa nueva información Lo que hace es modificar Una variable de estado Para que Compose Recomponga Y entonces Veamos los efectos En nuestra interfaz De usuario Dudas Hasta aquí Más claro Hemos avanzado Bien Para darle un poco Más de chicha Entonces Volviendo a shopping list Y ya Por enésima vez Yo creo que esto está Ya Y grabado Tres o cuatro veces La misma historia Pero bueno Entonces A ver si no me equivoco En el view model View model Tendríamos aquí On change check La chicha Ah bueno Pero esta es la versión Esta ya es la versión Con state flow Que aún no hemos llegado Pero bueno No estaría de más También introducirla Pero bueno Quizás lo de hoy Está siendo demasiado Repaso básico Vamos a ver Entonces ¿Dónde empezamos Con lío con el check? Que ya me lío Con todas las versiones El mutable state De add product No tiene No tiene checks Esta tiene checks Pero está con state flow Pendiente quitar El mutable state Of the check Solo lista Ah es que el check Lo quité por aquí Mutable state Of the check Vale 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 Realmente en la del code lab Ya teníamos esta historia ¿No? A ver Vamos a echarle un ojo A esta La última del code lab La última versión Original Esta es la que No teníamos el añadir productos Entonces partíamos De una lista Ya creada Y en el view model Vale Si que tenemos esto ¿Vale? Esta es la forma Más sencilla De teniendo el check Recordamos Hacemos repaso general View model Shopping list view model De hecho voy a ir ejecutando También para que lo veamos Esto tiene un shopping product Shopping product Lo único Recibe Una clave Que de hecho Creo que ahora mismo En esta versión No se está usando Esto también había que Hacerle un arreglo aquí Ahora no la estamos usando Esto es el El constructor ¿Vale? El constructor recibe Un name Y bueno En este caso Un inicial check Recordamos la diferencia De que esto tiene val Y esto no tiene ¿No? Porque es Esto es orientación a objetos En Kotlin Simplemente Para declarar una clase Más rápido Se declara la clase Inmediatamente Ya el constructor primario El constructor primario Recibe dos parámetros Name Y inicial check Pero además Nos permite Esto es todo Para Kotlin Simplificarnos Declarar una clase En una línea ¿Vale? Nos permite Declarar que el constructor primario Recibe estos dos valores Pero que uno de ellos Es además una propiedad Name Es una propiedad inmutable Porque lleva val Inicial check Es un parámetro Del constructor Que no es propiedad ¿Por qué no es propiedad? Porque la propiedad Ya está declarada aquí Tiene una propiedad interna Check A la que se le va a asignar Como valor inicial Lo que recibió el parámetro ¿Entendemos esto? Sí La diferencia entre Este Este Si yo le pongo Por ejemplo Aquí esto ¿Qué estoy haciendo? Esto está bien Esto está mal Esto tiene algún problema Bueno Estás perdiendo el tiempo ¿No? Estoy Bueno Estoy generando un Un Nido de bugs Importante aquí Esto es un problema Esto básicamente Tengo dos propiedades Redundantes Tengo una propiedad Que es inicial check ¿Vale? Que es inmutable Y que siempre va a valer false Ya no tiene sentido Porque tengo una propiedad Que siempre vale false Para eso es una constante Sería una constante Y luego tengo otra propiedad Que de primeras vale Lo que vale esto Que ya lo sé Porque ya es constante En tiempo de compilación No necesito una propiedad Para ello De hecho me recomienda Quitarla Porque es fija ¿Vale? Y Y esta otra Que es la que es mutable ¿Vale? Entonces Esto es simplemente Un parámetro del constructor Esto es un parámetro Un parámetro del constructor Y además Por el val Una propiedad Que no tengo ya que repetir Aquí dentro Porque ya la declaro En el propio constructor De una tacada ¿Vale? Vale Bien Shopping product En cualquier caso Lo que íbamos Declaramos que Check Tiene un Es un estado mutable Para que detecte los cambios ¿Vale? El caso es que Shopping product Ahora tiene un check Si ejecutamos Tenemos esto ¿No? Queremos este comportamiento Poder marcar y desmarcar La historia es En el view model Que es el que Es mi Como el remember ¿No? Es el que me permite Mantener el estado A lo largo del ciclo de vida Yo tengo Mi lista Y cada uno de los elementos De la lista Va a tener la información De si está chequeado o no Y creo un método Para cuando lo cambie Porque recordamos Que lo que vamos a intentar Es centralizar Todas las modificaciones De estado En el view model Todos los métodos Que modifican estado Están en el view model Y aquí ahora mismo Lo que tengo es esto Que cuando yo lanzo La función Change product Check El valor Recibo Como parámetro El elemento Que estoy modificando Y ese elemento Pasa a tener El valor Contrario al que ya tenía Fijaos Que yo no estoy Recibiendo como parámetro El nuevo valor booleano Entendemos esto Y este es el lío El tema que le di mil vueltas Pero yo creo que es importante Que cuando lo entendáis aquí Va a quedar más claro O sea Yo dije Comenté antes Cuando hay un checkbox Como estos Cuando yo hago clic aquí Ahí Eso está Ahí hay un evento Y ese evento Tiene asociado Una lambda ¿No? Ese evento Va a recibir un parámetro Una función de callback Que tiene como parámetro De entrada ¿Qué? ¿Qué tipo? La función de callback Asociada a este evento Recibe algún parámetro Recibe un boolean Volvemos a lo de antes Cuando yo hago clic en algo Y solo hago clic Y no hay tal No hay información Cuando hago clic Cuando modifico el contenido De un textbox Tengo el nuevo string Cuando hago clic aquí Recibo la información De a qué vale ahora Recordamos que además El contenido de un checkbox Puede cambiar No solo por hacer clic en él Sino porque suceda Lo dispare otro sitio Yo en otro sitio Le puedo decir Cámbiame el contenido Entonces On check Change Es algo que se dispara Cuando cambia No solo cuando se hace clic Puede cambiar Por otros motivos Aunque sea extraño No es lo más habitual Bien Entonces Como puede cambiar Por otros motivos No solo se dispara el evento Sino que notifica A esa acción Que quedó vinculada al evento El nuevo valor Para que en función De ese nuevo valor Pasen cosas Y esto es importante Fijaos la expresión En función de ese nuevo valor O sea El parámetro de entrada De una función Que se va a ejecutar Yo dejo programada La función Para que haga cosas Valga la redundancia En función de su parámetro de entrada La cuestión es que aquí Yo no lo estoy usando Entonces Tenemos un polo Donde manejo el estado Donde no estoy recibiendo Ese nuevo valor booleano Y sin embargo En el otro polo Que es shopping list item Yo tengo aquí On check change Que fijaros Recibe un boolean Bueno Podría Yo podría definir De hecho que no Porque esta función es mía Esta la puedo definir yo Esto puedo decirle que no Lo que pasa es que ahora aquí Ya cambia la historia Ya me da un error Ahora yo le estaba On check change Esta sí que no es mía Aquí no queda más remedio Que pasarle una función Que reciba un boolean Vale Como le esfuerzo Una función que recibe un boolean A una función Que va a mandar Perdón Que más bien Una función Una función de callback Que va a recibir un boolean Como le asigno una función Que no lo hace Yo puedo hacer esto Yo llamo a un check change Vale El boolean se recibe Simplemente lo ignoro Yo tengo una función Que recibe El nuevo valor En boolean Pero que lo que ejecuta No hace nada Con ese valor que recibe Fijaos Vuelvo para atrás Yo puedo Aquí Aquí donde tenía On value change Asignaba el nuevo valor No tengo por qué Yo puedo tener Asignado Quiero decir Esto no vale para nada Pero Es correcto A nivel de compilación Yo le estoy diciendo Cuando se Cuando se dispare Cuando se lance este evento Dispárame una función Que recibe el nuevo texto Y no hace nada con él Yo puedo tener un botón Que no hace nada ¿Puedo hacer? Vale Entonces Aquí lo que tengo es Cuando cambia el estado Ejecuto esta función Y el nuevo valor Si Lo estoy recibiendo Pero lo estoy ignorando No sabes la alegría Que me da escuchar eso ¿Si? Bien Eso significa que has entendido Por qué no lo estoy recibiendo Porque es lo que quiero A lo que quiero que lleguemos ¿Por qué? Claro ¿Por qué estoy ignorando este it? Y va a funcionar igual Eso me lo podéis creer Ah Va a funcionar igual Esa es la historia Eso no lo vamos a ver Bien Vamos a darle A ver Los anésimos Eso Paso Con check change Les quedo que en sus entrañas Ya La aseguró Un segundo Para abajo Espera Un momento ¿Dónde? ¿Por qué no me? Esta ¿Esa? Si En su Funcionamiento interno Pues Tiene O sea Recibe Un 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 booleano No Esto es una función Fíjate Tiene sus parámetros de función Si recibiera un booleano Todo lo que reciba Va a estar aquí Aquí yo le puedo pasar un string Le puedo pasar un boolean Le puedo pasar el otro boolean it Vale Pero para que reciba estos parámetros Aquí tengo que definirle Que recibe String Lo segundo Un boolean Y otro boolean Vale Acabo de solventar el problema de compilación Ahora tengo una función Que si recibe un string Un boolean Y otro boolean Pero yo la estaba llamando Sin que recibiera nada Si no recibe nada Aquí Tiene que estar definida También como que no recibe nada Como cualquier función Esto ya no tiene que ver con landas Esto es Yo llamo una función Y tengo que llamarla Con los parámetros Que están definidos Bien Entonces Aquí hay dos formas de pensar En el sentido de Puedo pensar de abajo a arriba Yo tengo un checkbox Que ante este evento Va a mandar un boolean Por lo tanto Le tengo que asignar una función Que haga algo con ese boolean Esto Este razonamiento es lógico Vale Pero estoy pensando Desde la interfaz de usuario Lo más El objetivo es más bien pensar Desde Tener una visión global Y desde el estado Primero De arriba a abajo Entender como funciona Mi aplicación Y que necesito Si yo hago esto Tengo que definirla aquí Como estaba antes Con un boolean Puedo pasar el boolean O puedo no pasarlo Vale La cuestión Lo importante Y ya digo Yo creo que este es un poco Un punto clave Que cuando lo pilléis Todo empezará A ir mejor Es Básicamente Porque da lo mismo Que lo pase Que que no Bien Vamos a Y esto Vamos a lo práctico Vuelvo a hacer Yo creo que Yo creo que ya está grabado Dos o tres veces Pero bueno Vuelvo a hacer el cambiarlo En una dirección Cambiarlo en otra Y a ver si acabamos viendo Que está pasando Vamos a hacerlo Asumiendo Usando ese Ese boolean Vale Yo recibo el valor booleano Y quiero asignarlo A la variable de estado Que lo va a modificar ¿Se entiende lo que busco? Hacer Bien Entonces Recibo este id Por lo tanto Ese id Se va a recibir en una función Que voy a recibir Y asignar este evento Que va a usar ese boolean ¿Qué función le voy a pasar? Pensemoslo Esta función Este shopping Este parámetro de aquí ¿Para qué está pensado? Para que yo le asigne la función Que en el futuro Cuando haya una acción Vea el valor nuevo Y lo asigne a esa cosa Que tengo en el view model ¿No? Al valor que tengo Bueno En view model En este caso En Aquí Bueno En data A este check ¿No? Yo quiero el nuevo boolean Que llegue hasta aquí ¿Lo vemos claro? Bien ¿Cómo hacemos eso? Me vengo Eh... Vuelvo Desde list item Aquí Vale Ya sé que Este boolean Pues Yo voy a recibir aquí Una función Que va a recibir ese boolean Y pasarlo para arriba Cuando suceda el evento Me voy a un nivel superior ¿Dónde llamo a esto? En shopping list En shopping list Se llama cada elemento Y aquí hay un on check change ¿Vale? On check change Llama a A su vez al parámetro que recibe Pero yo estaba Acabo de decir Yo quiero utilizar el boolean Que ahora no lo estoy usando Entonces tendré que pasarlo aquí Porque este on check change Va a recibir un Mmm... No va a recibir un it boolean Debería Sí Entonces que es lo que no le gusta Ah bueno Sí Correcto Lo paso aquí Pero entonces aquí tiene que estar definida como tal Como que use un boolean ¿No? Volvemos para atrás Venga Paso para atrás On check Esta función de aquí Eu defino dentro Que recibe un boolean Como parámetro de entrada ¿Vale? Eso Lo que indica Es que Aquí Efectivamente Yo recibo ese boolean Claro Ahora las cosas Si hago algo con él O no Yo tengo ese nuevo boolean Eh... Nuevo valor Check Del check ¿Y qué hago con el nuevo valor del check? Yo puedo ignorarlo Hasta ahora lo estaba ignorando Pero yo quiero asignárselo A mi estado Pues para eso tendré que pasárselo A la función que estoy asignando aquí Tendré que modificarla Para que pueda recibir un nuevo valor check Para esto Necesito que Eh... Bueno Necesito que aquí Reciba efectivamente dos parámetros No solo uno Yo estoy llamando a esta función Y pasándole entre paréntesis Los parámetros que recibe ¿Qué parámetros recibe? Los que he definido Que recibe la función como parámetros Ahora mismo recibí a uno Que es el elemento El elemento este Es... Eh... Por el bucle items No es cada uno de los elementos De esta lista Que recibo Entonces es el shopping list product este Que es el producto en concreto Pero necesito ¿Por qué? Porque yo tengo que saber No solo el nuevo valor Que cambia en el check Tengo que saber En cuál de los elementos de la lista Lo voy a cambiar No es lo mismo Que yo haga check en este Que haga check en este Entonces necesito recibir Alguna información que me indique Cuál es este elemento O cuál es este Eso es el primer parámetro element El segundo que yo paso Es un boolean Que es el nuevo valor Bien Sigo para arriba ¿Dónde se define esta shopping list? En main screen Shopping list Pues ahora Le estoy diciendo que Aquí tenía it Porque recibía un único parámetro Y ahí es cuando puedo usar it Para facilitarme el desarrollo más rápido Pero cuando tengo dos parámetros Ya no puedo Entonces tengo el Shopping product Y el nuevo boolean New check Por ejemplo Y ahora Estos son los dos parámetros Que recibo ¿Por qué? Porque es lo que definí Aquí Que recibe dos parámetros de entrada ¿Por qué? Porque es lo que me dice aquí En la documentación Que recibe estos dos parámetros de entrada Porque está definida así ¿No? Ahora ¿Qué hago con ellos? It ya no existe Pues yo aquí Puedo llamar a una función O a otra Voy a llamar a una función Que reciba los dos Y haga con ellos lo que quiera ¿Vale? Change product checked Va a cambiar el check de un producto Y va a recibir esto y esto Me da un error ¿No? Sí ¿Por qué me da un error? Porque esta función Por ahora está definida Para recibir uno solo Bien Lo que voy es a sobrecargarla Para poder usar los dos ¿Vale? Entonces lo que voy es a crear otra Que recibe un boolean Entonces New value New value de tipo boolean Y este new value Pues ya ha llegado al final Ya estoy en el El bimodel ya estoy en el manejo de estado Ya he recibido el nuevo valor booleano Y quiero asignarlo a este elemento Dentro de su check ¿Qué tengo que hacer? Si no tuviera aquí nada ¿Cómo se implementa el contenido de esto? Este nuevo valor Asignarlo a la propiedad check De este item Item punto check igual a new value Punto check igual a new value Correcto Esto debería funcionar Si no se me ha escapado nada Y ahora lo estamos haciendo con esta Y esta de aquí no la estamos usando Vemos la diferencia entre esta Y esta Y por qué tengo Por qué las dos funcionan Y una funciona Sin recibir el nuevo valor Claro Eso se simplifica negando el valor Claro A ver Yo utilizo esta Recibo el nuevo valor Desde el interfaz El interfaz me notifica De cuál es el nuevo valor Lo manda hacia arriba Hasta el estado ¿Vale? El evento Se dirige Se mueve Todo hasta arriba A través de las landas Hasta el estado Modifica el estado Modifica el estado Que es este Le asigna el nuevo valor Al estado Como este estado Este check Es un mutable state Se notifica a compose Por lo tanto Esa notificación hace que se recomponga El nuevo estado Baja Otra vez En dirección A través de las distintas funciones Composable ¿Vale? Y se actualiza en la interfaz gráfica En la vista ¿Bien? ¿Si? Por lo tanto ¿Qué acaba de pasar? El flujo es este Yo hago click aquí Hay una información Que dentro de este Elemento Shopping list ¿Vale? Yo acabo de lanzar Este evento OnCheckChange Acaba de suceder Por lo tanto Se ejecuta La landa asignada OnCheckChange Que recibe un nuevo valor Boolean ¿Qué es lo que vale ahora? Que es true Yo acabo de hacer click aquí Y la información es true Entonces este true Se pasa a esta función Esta función se recibe Como parámetro En OnCheckChange De esta función En el nivel superior Entonces se está recibiendo Aquí OnCheckChange Igual a toda esta landa Y aquí ya se introduce Un nuevo valor Esto no viene Desde ahí abajo Esta asignación De este elemento A esta función ¿Vale? Quedó asignada Desde que se hizo el bucle Yo sé entonces Es que ahora estoy Utilizando Producto 5 Bueno La referencia De la posición de memoria Del producto 5 Que es element Y el true este Que estoy recibiendo Desde aquí Pero fijaos Este element Viene desde el nivel superior No está dentro De esta landa ¿Vale? Sigo hacia arriba En main screen Se recibe Esa misma información El shopping product Que se acaba de modificar Y el nuevo valor Que tiene Voy hasta el view model En el view model Estoy llamando a esta función Recibo El elemento que se ha modificado Y el nuevo valor Asigno el nuevo valor Al check Como es un estado Se notifica Compose Compose Se recompone Y por eso Veo esto a true Todo esto ha pasado Desde que yo he hecho click Todos esos pasos Bien Ahora Vamos a Cambiar el contenido Para utilizar esta función En lugar de esta Y ver como pasa Como sucede Que pasa Pasa lo mismo Yo ahora no quiero usar Esta de aquí Esta función Digamos que no existe Quiero usar esta otra Vale Esta otra Entonces me vengo a Shopping list No A main screen A main screen Y aquí tengo un error Esta ya no la puedo usar De hecho podría dejarlo aquí Fijaos Yo puedo hacer esto Yo puedo recibir el nuevo valor Y no usarlo Todo está igual Pero ahora llamo a esta función Misma historia Yo hago click aquí Y todo Pasa todo lo de antes Paso este true Hasta aquí Hasta aquí llega el nuevo true Pero aquí no se le pasa Ejecuto esta función Y esta función No tiene conciencia De que el nuevo valor es un true Solo sabe que ha cambiado el valor A alguna cosa Ya sea a true O a false Y que hago El check de ese elemento Que acaba de cambiar Que es El elemento El producto 7 Lo asigna Al valor contrario Al que tenía antes Antes estaba false Ahora le asigna un true Como se notifica el cambio Vas a la información para abajo Se recompone Y se pone aquí a true ¿Por qué funciona igual? Pues precisamente Porque estoy aplicando Un modelo reactivo En el que lo que estoy viendo Va a ser siempre Una representación De la lógica Yo lo que voy a ver Siempre en el check Es el valor que tengo En el estado Que representa el check No lo tengo desdoblado No le doy órdenes De pon la vista A lo que vale Nunca le digo explícitamente Pon en la vista Un true Pon en la vista Un false No, yo declaro Esta vista Se corresponde Con esa variable Y siempre se va a corresponder Con esa variable Cada vez que la variable Cambie Se va a notificar Automáticamente Con lo cual No hay posibilidad De que choquen Yo no tengo que recibir El valor nuevo El valor nuevo Siempre va a responder Al viejo Por eso lo puedo hacer De las dos maneras ¿Sí? ¿Puedes hacer click En un click Y ponerlo en cuadrado ¿No? ¿Qué varías? ¿Cómo? ¿Hacer click y...? ¿Hay justos cliques? ¿Sí? No, pero bueno Tampoco hice varios cambios Y no re-ejecuté O sea, tampoco sé En qué versión estoy ejecutando Cuidado O sea Tendríais que creer Os creéis Que me vais a creer Para no perder el tiempo Que todas las que he dicho Todas funcionan ¿Vale? Si ejecutamos otra vez Esto tiene que funcionar Y si no, hombre A ver, se me puede calar Alguna rata Pero la explicación Estoy bastante seguro De que es correcta Entonces Los dos deberían funcionar Con esos cambios Ah, y lo podemos llevar Un paso más allá Una vez yo he decidido Ignorar esto aquí Tampoco necesito Recibirlo desde aquí Con lo cual También puedo simplificarlo aquí Esto además Al no recibir dos parámetros Me permite usar it Para programar más rápido Shopping list item Misma historia Yo ya necesito Ya no necesito El booleano Pero aquí es donde Ahí ya está definido Sí, pero lo puedo quitar Porque como no lo voy a usar Podría quitar este it Y funcionaría igual La cuestión es Donde lo mantengo definido Y donde no Aquí para abajo ya no puedo Porque el checkbox Me va a informar por si acaso El checkbox no lo he programado yo El checkbox y en la librería Puede haber casos En los que yo sí necesite Esa información Porque ya no esté programado De esta manera Entonces Él por si acaso Me lo pasa Y ahora yo podría pensar Bueno Yo no sé Si este shopping list item Después alguien lo va a usar Sin un view model Esto es una API mía A lo mejor esto se va a reutilizar Va a haber modificaciones Entonces por si acaso Pues yo O a lo mejor No lo Sí Lo paso Para arriba Vale Y esto es un boolean Y donde lo ignoro es En la lista concreta En este caso Como me llega con el element Ignoro este nuevo valor Y lo dejo aquí En el aire Pero se recibe Por si en el futuro hace falta No pasa nada A veces que yo puedo Ignorar un parámetro Ahí el Hasta donde lo quito Hasta donde lo pongo En este caso La verdad es que no tengo Un criterio claro Vale Depende de lo Donde quieras que tu función Sea reutilizable En otros casos En los que sí Puede ser necesario El nuevo valor Estuvimos ejecutando La versión esa Y bueno Sí Vemos que sigue funcionando Efectivamente Pues ese es un poco el tema Entender esos dos casos Entender por qué Cuando Pasa un parámetro Cuando otro Coger fluidez En Si tengo que cambiarlo Hacia un lado Si tengo que cambiarlo Hacia el otro Os recomiendo que esto Que acabo de hacer ahora O sea no dejéis pasar mucho tiempo Hagáis esto En una dirección y en otra Hacerlo tres veces Vamos a hacerlo Recibiendo el valor Vamos a hacerlo En recibir el valor Y que quede clarísimo Vale ¿Eh? ¿Eso está mal grabado? Sí De hecho sí Lo dejo por aquí ¿Alguna duda más de esto? ¿Algo más que queréis que añada? Lo dejamos por ahí ¿Alguna duda más de esto? ¿Alguna duda más de esto? ¿Alguna duda más de esto? Gracias.